Punto 6 del orden del día. Moción sobre condena y rechazo a las manifestaciones de enaltecimiento de Arnaldo Otegui y apoyo a las víctimas del terrorismo formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, don Domingo José Segado Martínez y doña María Patricia Fernández López del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, lo primero que voy a hacer es decirles que evidentemente esta moción es electoralista. Se lo digo al Grupo de Podemos fundamentalmente, que será el primer argumento que utilice para oponerse a la misma, pero yo ya se lo dejo claro desde el primer momento. Es electoralista. Como es electoralista, cada una de las iniciativas que traemos a esta Asamblea, porque con ellas, en definitiva, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro cometido, con nuestros programas, con nuestra filosofía, nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios, con los que convencimos a los ciudadanos cuando nos presentamos a las elecciones. Por tanto, no les quepa a ustedes ninguna duda del carácter de la misma. Es una moción electoral, electoralista, pero que está en sintonía con la posición que el Grupo Parlamentario Popular, que el Partido Popular, y me atrevería a decir que el propio Partido Socialista y el Grupo Ciudadanos siempre han manifestado en un compromiso riguroso y serio con la libertad. Miren, señorías, el 19 de junio de 1987, la familia Manzanares se preparaba para enviar a su hija Silvia de Colonias. Silvia se iba de Colonias y quería un bañador. El viernes yo tenía mucho trabajo en la peluquería y no la podía acompañar. Quedamos en ir el sábado al centro, pero no se podía esperar y le pidió a mi hermana que la llevara por el barrio. A las tres y pico, la niña entró en la peluquería para decirme que se iban. Le di un beso, le di dinero y a los dos minutos llegó su hermano Jordi, que se iba a quedar con los abuelos. Y me dice que se va con ellas. Fue la última vez que los vi. Esa tarde, Nuria estuvo absorbida por el trabajo y no fue hasta pasadas las seis cuando con las empleadas se dieron cuenta de que había demasiado trajín en la calle. Su marido, lampista, tenía el negocio también en el barrio de Verdú. Y él sí había sabido de una explosión. Vino a preguntarme si habían llegado los niños y si sabía a dónde habían ido. Le dije que no muy lejos, porque luego tenían una fiesta en el colegio. No me dijo nada y se fue, prosigue Nuria. El calvario de Enrique acababa de empezar. Él no las tenía todas y se fue a Hipercor. Ya estaba todo acordonado. Alguien dijo el nombre de mi hermana, explica Nuria. De ahí lo acompañaron al Valdebrón. Tuvo que ver algunos cadáveres y luego al clínic, y ahí reconoció al de Merce. Después vio a Jordi muerto en una sala de niños, pero faltaba la niña. Enrique se agarró a esa esperanza, pero pronto encontró a Silvia también. Nuria, en la peluquería, vivía sin saber que eran sus últimos instantes de paz. Vino una de las chicas y me dijo, Nuria, cámbiate, le ha pasado algo a los niños, nos vamos. Y me entró el miedo. Ya en el clínic vi a mi marido llorando desencajado y me dijo, los niños, muertos, los tres. Merce también. Nunca lo han superado. No puedo olvidar. Lloro enseguida y cuando veo a los hijos de los vecinos, pienso que ya estarían así de mayores, dice Nuria con la voz quebrada. Merce Manzanares, de 30 años, falleció en el aparcamiento de Hipercor con sus sobrinos Silvia, de 13 años, y Jordi de 9. Los tres murieron por asfixia. Arnaldo Tegui afirmó hace unas semanas que la intención de ETA en Hipercor no era la de matar a civiles. Arnaldo Tegui afirmó que la intención de ETA no era la de matar a civiles. El jueves 10 de julio de 1997 fue localizado a las tres y media cuando se apeaba del tren para acudir a su lugar de trabajo. En ese momento, Irán Sugayastegui, alias Nora, le abordó y lo introdujo en un vehículo de color oscuro que estaba estacionado en la calle Ardanza de Hermoa. Los terroristas establecieron el secuestro para pedir un chantaje, que se produjera el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. La banda filtró esta información a través de un comunicado a las seis y media horas que fue reproducido en la emisora de radio EGIN. El concejal popular fue retenido en algún lugar que aún se desconoce, como un piso o algún lugar de alguien próximo a la banda. Allí fue maniatado y permaneció en ese sitio hasta el sábado 12 de julio. El mismo sábado 12 de julio de 1997, los etarras lo introdujeron en el maletero de un vehículo y lo llevaron a un descampado en la localidad de Lasarte, en Guipúzcoa, donde les cerrajaron dos tiros, aunque no murió en el acto. Fueron dos hombres que paseaban por el campo en Azcoba los que descubrieron el cuerpo aún sin vida. A pesar de los esfuerzos que se llevaron a cabo, no se pudo hacer nada por su vida y a las cinco horas del 13 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco fallecía en la residencia sanitaria de Nuestra Señora de Aránza. Arnaldo Tegui afirmaba entre risas que él estaba tranquilamente en la playa, con su mujer y con sus hijos, y que le llamó poderosamente la atención el silencio de esa tarde en la que Arnaldo Tegui pasaba con sus hijos en la playa. Estos son solo dos de los interminables ejemplos de quien hoy representa la cara visible y más repugnante de la historia más cruel y dolorosa de nuestro país. Es, por tanto, que no podemos entender y debemos de rechazar con toda la contundencia manifestaciones como las de Pablo Iglesias, líder de Podemos, que califica la puesta en libertad de este individuo como una buena noticia para los demócratas, ya que nadie debe estar en la cárcel por sus ideas, o la del propio Berrejón, calificándolo como un actor político que nunca debería de haber ingresado en prisión. Este actor político está implicado en el secuestro de Javier Ruy Pérez y de Javier Abaitúa, y participó también en el intento de secuestro a tiros de Gabriel Cisneros. A Javier Abaitúa, un empresario de la empresa Michelin, lo tuvo en un agujero y jugaba con él a la ruleta rusa, simulando que podía morir en cada uno de esos intentos. Y es por eso, señorías, que ante esto solo cabe el desprecio y el rechazo más absoluto de quienes nos consideramos demócratas. No se debe de permitir y debemos posicionarnos en contra, de quienes pretenden lavar la imagen y que aceptemos como normal lo que no lo es y debe de ser rechazado de la forma más enérgica. Debemos de rechazar sus comparecencias a instancias del grupo en el que se integra Podemos e Izquierda Unida, socios ahora ante el Parlamento Europeo. Una presencia que pretende normalizar y justificar un pasado lleno de dolor, una comparecencia con la complicidad de Podemos y de Izquierda Unida en la que se califica a Arnaldo Tegui como un hombre de paz. Hombre de paz que arrastra los antecedentes que antes les mencioné y que suma a esa larga lista de cumplimiento de una pena de enaltecimiento del terrorismo por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, el brazo político de ETA y que además cumple pena especial de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público hasta febrero del año 2021. Tales circunstancias nos obligan a posicionarnos ante el riesgo de que se pueda repetir o que pueda proliferar. ¿Se imaginan ustedes que puedan comparecer ante organismos democráticos personas que puedan beneficiar o personas que pertenezcan al grupo terrorista ISIS? ¿Se imaginan ustedes que en un Parlamento de Bruselas, en un Parlamento belga, en el Parlamento europeo, en un Parlamento francés o en la propia Cámara de Representantes de la ciudad de París puedan comparecer los que asesinaban vilmente hace menos de un año a cientos de personas en estas dos ciudades? Nadie se lo imagina. Por tanto, nuestro compromiso, nuestro rechazo debe de ser el de impedir, impedir con nuestras iniciativas, impedir desde esta Asamblea, impedir que vuelvan a repetirse episodios como el vivido hace también muy pocos días en el Parlamento de Cataluña. Porque Cataluña también es España y ahí se ha prestado la institución, la institución de todos los catalanes, catalanes que han sufrido también la barbarie terrorista, catalanes que sufrieron el mayor atentado de la banda terrorista ETA, como fue el de Hipercor, donde hubieron dos muertos. Una comunidad autónoma en donde han habido 53 muertos por la barbarie terrorista. Pues ese Parlamento, con la complicidad de algunos partidos políticos, se prestó de nuevo a ese lavado de imagen al que se quiere someter al terrorista sanguinario Arnaldo Otegi. Señorías, para que este individuo pueda lavar su imagen son necesarios cómplices. Y es aquí donde quienes defienden la libertad deben posicionarse en contra de quienes están permitiendo estas lamentables comparecencias. Porque, señorías, alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide perdón a las víctimas y pregunta cuándo van a pedir ellas perdón, que no contribuye con la justicia para esclarecer los numerosos casos aún pendientes y para que la banda terrorista entregue las armas y que en la actualidad cumple una pena de inhabilitación especial, no puede utilizar a las instituciones para autoproclamarse hombre de paz. Y ni él ni los partidos que lo arropan y aplauden pueden considerarse de paz cuando sitúan en el mismo plano a las víctimas y a los verdugos. En la historia del terrorismo en nuestro país no existen bandos, solo existe un bando, el que quiere vivir en libertad y en concordia. Y un grupo terrorista que históricamente se ha alimentado de los asesinatos y la extorsión como único modo de vida. Es por ello que este grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa, para que las instituciones se posicionen y no den la espalda a las víctimas del terrorismo por la dignidad de la sociedad española y en defensa de la vida y de la paz y el Estado de Derecho. Y de igual forma, ya les anuncio que a petición de la Asociación Amuvite, este grupo parlamentario al que le consta que también se le va a hacer llegar al resto de grupos parlamentarios una iniciativa que adoptaban en días muy recientes para declarar a Arnaldo Otegi persona no ingrata en la región de Murcia, se sumará con toda su vehemencia y con toda la fuerza de los argumentos, unos argumentos que son los que nos dan, los que siempre han estado defendiendo a las víctimas y enfrente de los verdugos. Espero que ustedes también se sumen a esa iniciativa y que contribuyan a que un individuo a semejante personaje jamás pise ninguna institución en la región de Murcia. Gracias, señor Martínez. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor Martínez, le adelanto que el texto de la moción y el acuerdo que en la misma se establece tendrá el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, porque hace dos referencias que nos parecen que evidentemente son innegables. La primera, la solidaridad con las víctimas de ETA y, en segundo lugar, condenar las manifestaciones de enaltecimiento de las palabras de esta persona a la que usted ha nombrado. Pero quiero decir que nos parece que manejar el pasado y removerlo en estas cuestiones es una cuestión que no nos parece demasiado adecuada. Y me voy a explicar. Ha hecho usted una referencia a Miguel Ángel Blanco y me ha venido a la cabeza que es, sin duda, uno de los momentos más duros que yo personalmente recuerdo de los ataques de la banda terrorista ETA. Todos fuimos Miguel Ángel Blanco en aquellos momentos y cuando supimos de su muerte y de su asesinato, la verdad es que todos no teníamos ningún color. La amargura de aquella muerte como las 800 restantes, pero aquella especialmente. Cierto es. Y me removía en el sillón. Me dan ganas de decir aquí otras cosas que no voy a decir. Y por eso creo que el remover el pasado y remover determinadas circunstancias en las que creo que los demócratas estamos absolutamente de acuerdo con toda la legitimidad que tiene el Grupo Parlamentario Popular al presentar la iniciativa, pues yo considero que no es, digo, adecuado. Entiéndame, entiendo que esa no es la manera de seguir afrontando el futuro en paz que hemos conseguido entre todos y, sobre todo, de atender a una parte que es la que más nos debe preocupar, más allá de nunca olvidar aquellos asesinatos. Son las personas, las víctimas. Esas son las personas que después de, y digo, haber obtenido una sociedad en paz, y esta legislatura es una legislatura en paz, al menos, con el terrorismo de ETA, esas son las personas a las que debemos atender. El otro día debatíamos aquí sobre esto. Y yo creo que el otro día el Grupo Parlamentario Socialista demostró que estamos por la labor de que esto no sea un debate político en donde la tensión, decía esta mañana mi compañero Emilio Ibarra, no generemos más tensión. Yo creo que retiramos la iniciativa que nos pedían las víctimas del terrorismo en la región de Murcia porque no quisimos hacer aquí un debate en el que removiéramos el pasado del dolor. Porque esas personas, esas víctimas, tienen hoy, al día de hoy, algunos muchos años después, cada vez que sale una noticia, cada vez que este señor sale en la prensa de verdad o cada vez que alguien por un error imperdonable del señor Pablo Iglesias, Pablo Manuel, como yo le llamo, enaltece a un personaje que solo tiene y debe tener el reproche, el reproche más absoluto de todos los demócratas y todos los que creemos en la paz y en que aquel terrorismo era un terrorismo injustificable. Fue un error y el señor Iglesias debería pedir perdón. Eso es lo que debería hacer. Pedir perdón. Punto y final. Sin más justificaciones. Sin más justificaciones. Pero, insisto en la adecuación de estas cuestiones, porque es el riesgo, el riesgo siempre de que esto se entienda como un debate partidista. No debe ser ese el debate que hagamos. Yo creo que ese no debe ser. Insisto, nosotros demostramos aquí que no quisimos –y saludo a la consejera que no pudo estar el otro día, pero me hubiera gustado que hubiera estado– porque le dimos ese voto de confianza, porque las víctimas del terrorismo nos lo pidieron de retirar esa iniciativa y esperar y urgir al Gobierno a que cumpla con esa ley. Los señores de Podemos salen el otro día a dar la mano a esas víctimas, cuando este señor, el señor Pablo Manuel Iglesias, ha dicho esto. Pero ustedes salieron a darles la mano después de siete años sin cumplir la ley con las víctimas. No salgamos nadie a dar la mano a nadie, sino es para cumplir con las víctimas. Porque esa es la obligación ética. Esa es la obligación que tenemos todos aquí y estoy convencido que todos estamos de acuerdo en esta cuestión. Votaremos a favor porque es innegable que debemos votar, porque lo creemos, porque esas palabras que se expresan en la moción del Grupo Parlamentario Popular son unas palabras que debemos hacer nuestras, porque es verdad que, ya que estamos aquí, siempre es bueno hacer aquí memoria de aquellos que perdieron la vida y de los que lo pasaron mal. No removamos innecesariamente el pasado, porque seguiremos haciendo daño a las víctimas. Ayudemos a las víctimas. Nuestro compromiso, lo pido aquí otra vez a la consejera, nuestro compromiso en la región de Murcia, porque es lo que nos toca, es cumplir con esas personas que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Buenos días. Quiero empezar mi intervención enviando un saludo solidario a todas las víctimas del terrorismo, especialmente a la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, con las que ayer tuvo la ocasión de intercambiar una conversación larga y el placer de conocerles personalmente. Nos sumamos, como no, señor Martínez, al dolor que hoy ha descrito. Pero, lamentablemente, hoy no podemos dar cuenta en esta Asamblea de la solución de los problemas que vienen sufriendo las víctimas en esta región en cuanto a la gestión de sus expedientes, por ejemplo, para el abono de sus merecidísimas indemnizaciones y ayudas. Nadie los ha llamado en todo este tiempo para explicarles por qué durante tanto tiempo se les ha tenido en un rincón de la Administración sacándolos de allí solo cuando interesaba los objetivos políticos del dirigente de turno. Como demuestra su plan de apoyo, anunciado hace apenas una semana, que lleva desde el 2009 sin cumplir, señorías. No, señorías, no parece que lo prioritario hoy haya sido solucionar esos problemas, ni darles las explicaciones que merecen, tras el ninguno al que han estado sometidos durante tanto tiempo. Sin embargo, hoy sí se han acordado de ellos, pero para que sean testigos de cómo el Partido Popular utiliza esta Asamblea para intentar desacreditarnos. El Grupo Popular ha pretendido esto mismo durante toda la legislatura, en otras ocasiones y con otros temas, siempre buscando lo mismo, agitar el miedo y la desinformación. Y, de hecho, hoy lo hemos visto en una moción parecida que se ha debatido antes. Esta indecente utilización de la Cámara, sinceramente, no merecería más que nuestro silencio. Sin embargo, me subo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario, por respeto a la ciudadanía y por el máximo respeto que todos y cada uno de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos le detenemos a la Asamblea Regional. Presentan para su debate esta moción, justo hoy, porque saben que se inicia la campaña electoral. Y sí, señor Sánchez, desgraciadamente esta moción vuelve a ser de nuevo electoralista. Traen una moción llena de prejuicios y despropósitos políticos, que solo tiene un sentido, azuzar el miedo contra nosotros, utilizando una vez más el terrorismo y a sus víctimas para sus intereses políticos. Señorías, Podemos tiene una posición nítida contra la violencia terrorista. La reitero aquí en sede parlamentaria y con rotundidad para que la escuchen todos y todas. Rechazamos la violencia, tanto ética como políticamente, y nos solidarizamos con el sufrimiento de todas las víctimas del terrorismo, para las que no solo pedimos, sino que exigimos todo el respeto, todo el reconocimiento por su sufrimiento y toda la restitución moral, social y económica, empezando por el abandono de toda posible instrumentalización política. Podemos es una fuerza política nueva, cuya razón de ser, y sí recordamos nuestra toma de posesión, fue la defensa de los derechos humanos. Y, por tanto, tenemos total credibilidad para rechazar toda la violencia que ha padecido la sociedad española. Señorías, aunque parece que les cuesta asumirlo, estamos ante una nueva etapa y estamos convencidos de que hay que avanzar hacia un futuro de convivencia y de compromiso democrático con la memoria de las víctimas del terrorismo, al tiempo que se buscan acciones que respondan a los nuevos tipos de violencia terrorista a la que nos enfrentamos. En eso y no en otra cosa nos ocupamos. Sus esfuerzos, sin embargo, señorías del Partido Popular, como demuestra esta moción, van en otra dirección. No les interesa nada lo que digamos aquí. No les interesa que hagamos política. No les interesa que hablemos de los problemas que siguen enfrentando las víctimas del terrorismo en su día a día, en una victimización secundaria que les hace pelear ahora con la Administración para conseguir que se hagan efectivos los derechos que les pertenecen. La Asamblea Regional, señorías, debería ser un lugar en donde se busquen soluciones a los problemas de los murcianos y de las murcianas, con propuestas, escuchando al resto de los partidos, a la sociedad civil. Pero ustedes han descendido en fangar este Parlamento con su actitud y su tono. Han intentado trasladar hoy a la sede parlamentaria un acto de su campaña electoral. Pero nosotros no estamos dispuestos a participar de esto. Porque nosotros estamos aquí para hacer política y mejorar la vida de la gente, de modo especial las víctimas del terrorismo, pero no para utilizar las instituciones como arma arrojadiza. La violencia terrorista ha supuesto en este país mucho dolor para las víctimas y sus familias, y para la sociedad general. Instrumentalizar el dolor, utilizar burdas estrategias electoralistas es ética y políticamente reprobable. Y no es la primera vez que lo hacen. Señoras y señores del Grupo Popular, lo que han hecho hoy es utilizar el terrorismo y el Parlamento. Y eso no solo es irresponsable, sino que es intolerable. Manifestado nuestro más absoluto rechazo a la violencia terrorista y de cualquier otro tipo, y nuestro más profundo respeto hacia las víctimas del terrorismo y sus familias, cuenten con nuestro grupo parlamentario para tratar de mejorar su situación, para honrar la memoria de las víctimas, pero no cuenten con nosotros para participar de esta escena utilización política que insisten en hacer ustedes. Por respeto y por dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, señoría de Podemos, para apoyar primero hay que dignificar y para dignificar, pues también hay que condenar a los otros políticos. Las víctimas se tienen que sentir representadas por sus políticos y los políticos los tienen que dignificar. Creo que, efectivamente, siendo electoralista, que lo es, pues pierden ustedes una gran oportunidad de sumarse. No entiendo por qué no lo hacen, realmente no lo puedo entender y por qué dan lugar a que, precisamente, pase lo que igual se pretendía cuando se dista la moción. Lo que pone aquí es absolutamente susceptible de sumarse. Claro, el problema que tienen ustedes es cuando Pablo Iglesias, líder de Podemos, en relación a la reciente salida de prisión del señor Otegi, publicó un tuit que decía «Es una buena noticia para los demócratas». Claro, ante eso, no sé, yo no sé incluso si ustedes compartían ese tuit o incluso se echaron las manos a la cabeza, pero claro, es su líder, porque nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. Esta afirmación de todo admisible fue inmediatamente rebatida también en la misma red social por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que reprochó a Iglesias su tuit y contestó que Otegi fue condenado por pertenencia a banda armada. Además, el señor Rivera aseguró que encarcelado por sus ideas está el político venezolano, señor Leopoldo López, y no Otegi. Efectivamente, lo que dice la moción, claro, si no fuera porque ustedes están secuestrados por esto, y yo lo entiendo, es una moción absolutamente, aunque electoralista, porque hay unas elecciones, pero es una moción susceptible de sumarse, igual que se ha sumado el Partido Socialista e igual que nos vamos a sumar nosotros. Y les pediría que recapacitaran y que de verdad se sumaran por esa dignidad que usted pide y que yo afirmo de las víctimas, porque lo necesitan, porque para apoyarlas hay que dignificarlas y para dignificarlas hay que condenarlas y hay que reprochar y no identificarse con personajes de la calaña del señor Otegi. Un señor Otegi que en algún momento se le ha calificado por gente de su partido como un hombre de paz. Alnardo Otegi es cualquier cosa menos un hombre de paz. Es una persona con una vida entera vinculada a la banda terrorista ETA. En sus años más sangrientos, en el 79, participó en el secuestro de Luis Abaitúa, a quien le mantuvo oculto en una cueva del Goibar durante diez días. Estuvo secuestrando, aunque se especula que en esa época ya participó incluso en otros dos atentados más de los que fue juzgado y asuelto por falta de pruebas. En 1994, bueno, fue condenado por secuestro y por eso estuvo en prisión. En 1994 formó parte de la lista de Herri Batasuna, convirtiéndose en su portavoz en 1997, cuando la Mesa Nacional fue encarcelada al completo por la difusión de un vídeo de ETA. El Tribunal Supremo le condenó en 2005 por injurias al rey. En 2004 fue condenado a 15 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. O sea, por enaltecimiento del terrorismo. O sea, no estamos hablando de un preso político. En absoluto estamos hablando de un preso político. Aunque sea posteriormente, sería suelto por estos hechos. En 2005, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión por el caso de la financiación de las herricotabernas. En 2006, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión como inductor de los actos de huelga convocados en el País Vasco por la muerte de dos presos de ETA. En 2006, la Audiencia Nacional le condenó por enaltecimiento del terrorismo nuevamente durante el homenaje a la etarra Argala. En 2009, ingresó de nuevo en prisión por el intento de reconstrucción de la dirección de Batasuna. Fue condenado por estos hechos por pertenencia a Banda Armada en calidad dirigente. Están inhabilitados para cargos públicos hasta el año 2021. Una vida, una vida ligada, señorías, una vida ligada al terror. Y claro que sí, si no ha sido declarado persona non grata, para mí el señor Otegi es persona non grata, de facto, aunque no se haya declarado ya, el señor Otegi es persona non grata. En la región de Murcia hay víctimas del terrorismo y seguramente es la comunidad autónoma con más víctimas, con más víctimas y con más familias secadas por esta auténtica y absoluta lacra. Y no quiero terminar sin hablar de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que habla un poco de olvidar o de dejar de hablar del pasado. Quien olvida, quien no recuerda el pasado, pues puede cometer el error de caer en la repetición. El pasado, y hemos un pasado tan siniestro como este, no se debe olvidar. No se debe olvidar. Y el otro día, y se lo digo con cariño, porque estuvo usted muy inteligente y además chapó, porque realmente es usted un buen parlamentario, lleva muchos años aquí y tuvo, pues yo creo que tuvo, porque instaron una iniciativa a la que nosotros nos íbamos a sumar y dice que la retiraron. Claro, pero la retiró después de intervenir usted diez minutos. O sea, usted aprovechó su tiempo, usted efectivamente aprovechó que estaban aquí las víctimas, usted intervino, expuso su argumento durante diez minutos y en el minuto nueve, cincuenta y ocho segundos, la retiró y nos dejó al resto de los grupos, algunos como nosotros, que íbamos a apoyar la iniciativa con la palabra en la boca. Pues eso, eso, pues también es, pues es una argucia que se le reconoce, además se le da la enhorabuena, pero bueno, pero bueno, no estamos hablando, estamos hablando que fue muy inteligente, pero al fin y al cabo, realmente lo que se está haciendo es jugar políticamente con las víctimas, porque efectivamente instaban al cumplimiento de la ley, instaban al cumplimiento de la ley y que no se cumplía una ley que no se cumplía en 2009 y, por ejemplo, pues a este grupo parlamentario que pensaba apoyarla, pensaba apoyarla y además pensaba manifestar públicamente a las víctimas nuestro apoyo, pues nos dejaron con la palabra en la boca porque usted entiendo que hubiera sido, dicho sea con el río de respeto y con el cariño, pues hubiera sido más honesto retirarla desde el principio y no utilizar y agotar sus diez minutos de tiempo para el minuto 9 y 58 segundos retirarla. En cualquier caso, retiro, termino. Para finalizar, dignidad, dignidad. El señor Otegi no es un hombre de paz y el señor Otegi es un hombre que está manchado por su vinculación clara con la banda terrorista ETA. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno final para el proponente de la moción, señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. Señor López, está pasando. Es que Otegi estaba hace menos de un mes en el Parlamento de Cataluña. Es que esos señores que están ahí sentados lo invitaron a ir al Parlamento Europeo. Le abrieron la puerta al Parlamento Europeo, le abrieron la puerta de las instituciones. Y a mí no me gustaría que eso sucediese en mi comunidad y no me gustaría que sucediese en mis ayuntamientos. Y por eso traemos esta iniciativa, porque está pasando y porque no podemos olvidar el pasado, como dice el señor Sánchez, porque olvidarlo nos condenaría a repetirlo. Y ustedes de esto deberían de saber, porque han aprobado una ley de memoria histórica. Entonces, la vara de medir tiene que ser igual para todos. Y esa ley de memoria histórica hay que cumplirla. Claro que sí. Y hay que cumplir también las medidas que iban y las medidas que se han pactado. Claro que sí, hay que cumplirlas. De hecho, nuestro grupo va a presentar una iniciativa para que todas esas denominaciones de calle que hay que cambiar tengan a partir de ese momento la denominación de víctimas del terrorismo en nuestro país. Eso lo va a hacer este grupo parlamentario. Pero porque no podemos olvidar el pasado, señor López. Y no es, o sí es, me da igual, una moción electoralista. Es una moción sobre un asunto que está pasando. Porque Otegi hace menos de un mes estaba en el Parlamento de Cataluña porque hubo partidos que le abrieron la puerta para que estuviera allí. Y esos partidos, la señora Jiménez Casalduero, ha escenificado aquí el por qué le abrieron la puerta. Mire, señora Jiménez Casalduero, vergüenza me da a mí su actitud. Porque usted se siente más cómodo al lado de Arnaldo Tegui que al lado de las víctimas del terrorismo. Al lado de casi esas 900 víctimas del terrorismo. Y usted anoche dice que estuvo con Amuvite. Pues no debió de escucharle muy bien. Porque Amuvite lo que nos pidió, lo que nos ha pedido, lo que he dicho en mi primera intervención y a las palabras de las que me sumo del señor Sánchez. Es que Arnaldo Tegui en esta región tiene que ser declarado no grato. Y no puede haber ni un solo murciano que pueda tolerar el comportamiento de Arnaldo Tegui. Ahora, en su información no me extraña. Porque es que ustedes se montan en los aviones con ellos. Es que ustedes los recogen de las cárceles. Es que ustedes ponen tuya avalando sus comportamientos. Es que ustedes pactan y gobiernan con ellos en el País Vasco y donde han tenido la oportunidad de hacerlo. Es que ustedes están intentando lavar la imagen del que ha sido el líder político de la banda más sanguinaria de este país. Y que se quiere presentar al Endacari con su complicidad. Por tanto, vergüenza me da a mí su actitud. Porque tenían una oportunidad esta mañana de hacerlo aquí. De posicionarse en contra de Arnaldo Tegui. De hacerlo junto a las víctimas. Y no lo han hecho. Y si no lo hacen es porque se sienten más cómodos junto a Arnaldo Tegui que no frente a él. Mi grupo se siente cómodo frente a Arnaldo Tegui. El PSOE y Ciudadanos también. Pero ustedes de nuevo vuelven a quedar retratados. Como han quedado retratados en todos y en cada uno de los parlamentos de este país donde se ha debatido esta iniciativa. Como han quedado retratados cuando le abren las puertas de las instituciones al señor Otegui para que hable de un proceso de paz. Un proceso de paz que lleva tras de sí casi 900 muertos. También murcianos. Algunos de ellos con los que usted dice que se reunía ayer. Y sale de hablar aquí de que le da vergüenza nuestra iniciativa. ¿Les da vergüenza nuestra iniciativa? Claro que sí, señor Pedreño. Por eso usted y yo jamás podremos pensar de la misma manera. Y siempre estaremos enfrente. Porque usted está junto al terrorista y nosotros estamos con las víctimas. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Muñoz. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 37. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? Seis. Por tanto, queda aprobada la moción. No hay explicación de voto, entiendo. Bien, pues, se han sustanciado todo el contenido previsto para la mañana. Por lo tanto, se levanta la sesión. Están, yo, la vez. No hay explicación de voto. ¿Vocamos a la50 a. No hay explicación de voto. ILismo. No hay explicación de voto. ¡A la70 a. No hay explicación de voto. ¿Vos a la púl que voto. ¿Vo a la púl que retó? ¿Vo a la púl que voto? ¿Vo a la púl?